Ya he mostrado anteriormente varios pedales con animalitos que son de la nueva serie de Kaline o Kaline, no sé cómo pronunciar su nombre, que a mí me parecen muy buenos. Es más, considero que son infravalorados ya que mucha gente que viene aquí a comprar otros pedales, como que estos no los pelan mucho y en verdad son muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy quiero hablar de este pedal que no había tenido la oportunidad de mostrarles, que se llama Green Mamba Overdrive. Ya les he mostrado anteriormente muchos pedales de esta marca, tanto de trémolo, delay, también ya les he hablado de los foses, de otros overdrives, de un boost que es muy bueno. Todos esos ya se los he mostrado anteriormente y son de una línea que a mí en verdad me gusta mucho porque siento que el diseño de los pedales es muy bueno, es muy llamativo, muy bonito. Está bien construido, está pequeño y aparte tienen muy buen sonido. Y en cuanto al precio creo que también es competitivo con respecto a otros pedales. Pero también he visto que pues no preguntan tanto por estos pedales y pues por eso quiero hablar directamente de este pedal, que como lo vemos es un Overdrive, es verde y pues ya sabemos que si es Overdrive y es verde, pues es un Tube Screamer. Sin embargo si debo de decir que no me sonó tanto así como un Tube Screamer. Siento que es un Tube Screamer un poco más suave, ya que no sentí que saturara demasiado, no puedes hacer tantas cosas muy saturadas con un Overdrive. Siento que un Overdrive tipo Tube Screamer como este, a eso es a lo que me refiero. Siento que este es más como una especie de preamp o un Overdrive que puedes boostearlo con otro pedal. Es un pedal muy bueno para stackear. Yo no lo realicé en este video porque quise mostrarte en realidad el sonido de este pedal. Y otra cosa es que es muy común que los Tube Screamer, los TS808, bueno todos los tipos de Overdrive tipo Tube Screamer, los utilicen como stackeo, ya sea con amplificadores o con otros pedales. Creo que este también es una buena opción. ¡Suscríbete al canal! Lo que hice con este pedal fue probarlo con una Stratocaster tipo GTRS y lo utilicé con una pastilla, la cuarta posición, que se me hace como muy... Con un sonido como muy tipo Tube Screamer, no sé, como que es algo que se me viene mucho a la mente. Y lo probé con poca ganancia, mucha ganancia y también moviendo un poco el tono. Pero también la probé haciendo power chords y otras cosas, también melodías, para que escuches como la versatilidad o todo el rango de sonidos que tiene este pedal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dentro de los pedales de Overdrive de animales de esta marca, siéndote sincero, no es mi favorito. Hay otros que me gustaron un poco más que te los voy a mostrar rápido. Nasty Bear, que es un tipo de Big Muff, y el Eagle Eyes, como el comercial que te chutabas en la madrugada cuando no querías dormir. Cuando veías el Golden. Bueno, el Eagle Eye es un Booster, pero que también te da un sonido bien chido. A mí estos dos pedales, en verdad, me gustaron mucho. Ya he hecho reseña de esos pedales para que lo veas por aquí. Bueno, están en el canal, te invito a que también veas los otros videos y que te suscribas para que veas más contenido de pedalitos de animales y de otras especies y así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjanos aquí abajo en los comentarios qué te pareció el sonido de este pedal. También apóyanos con tu like, nos ayudas mucho con eso. Y suscríbete si este contenido te gusta. Nosotros nos vemos la próxima semana con un video nuevo de algún pedal nuevo también.